Muy buenos días a todos los que nos escuchan, bienvenidos a un programa más en Cruce de Palabras. Las elecciones seccionales están más cerca de lo que parece. En este proceso electoral tendremos la responsabilidad de escoger a prefectos, alcaldes, concejales el día domingo 5 de febrero del 2023. Es por ello que hemos abierto estos espacios para que la ciudadanía conozca a sus candidatos. En esta ocasión tenemos la presencia del candidato a la prefectura, apoyada por Alianza Va Por Ti, Eduardo del Pozo. Para conocerte un poquito más a nuestro invitado, les contamos que Eduardo llegó a la concejalía de Quito en 2014 con 28 años de edad. Luego fue vicealcalde de la capital en 2016, pasó por la concejalía actual y ahora es candidato a la prefectura por la provincia de Pichincha. Eduardo, buenos días y gracias por estar aquí. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación, Carol. Qué gusto estar presente. Un saludo, por supuesto, a Raúl y a Robel y a toda la audiencia que nos acompañe a las órdenes. Eduardo, la primera pregunta va directo a por qué apuntar a la prefectura de Pichincha en vez de una alcaldía de Quito. Y esta pregunta más va porque, claro, has tenido experiencia en la concejalía, has sido el fiscalizador de la administración de la alcaldía, que conoces cuáles son tal vez las necesidades que tiene Quito la capital, por qué ahora ir por Pichincha. La verdad es que no es la primera vez que me hacen esta pregunta. Creo que mucha gente se pregunta esto, pero el paso lógico de un concejal, de alguien que conoce en profundidad lo que pasa en la ciudad, las más de 52 instituciones que existen en este mundo inmenso, que es el municipio de Quito y todo lo que abarca, la lógica decía que continúe por ese camino de la municipalidad. Pero mientras vas conociendo dentro de la concejalía lo que es la ciudad de Quito, sus parroquias, todos los barrios, también, por supuesto, vas conociendo todo lo que pasa en la provincia. Y la verdad es que en estos recorridos, en este conocimiento profundo, te das cuenta que si hay algo que definitivamente no está funcionando adecuadamente, y mucha gente dicen que incluso debería desaparecer, es la prefectura de Pichincha. Y yo lo he dicho claramente, si es que continúa como está, la prefectura debería desaparecer. Y es porque no se ha hecho absolutamente nada por donde vas, a lo largo y ancho de la provincia no encuentras que desde la prefectura se esté brindando buenos servicios, que se esté manteniendo las vías, que se haga algo. La ciudadanía en general ni siquiera conoce en qué consiste ni qué hace un prefecto de Pichincha, porque tal ha sido el abandono de esta institución y sus prefectos o prefectas, que carece de sentido casi casi en la lógica ciudadana que esta institución que debería ser funcional sirva para los ciudadanos. Entonces, se necesita que realmente estas instituciones que están enmarcadas en la constitución, creadas para que hagan algo, para que funcionen, para servir a los ciudadanos, con una lógica de organización constitucional, funcionen y sirvan. Hagan lo que tienen que hacer en beneficio de los ciudadanos. Hoy por hoy, la prefectura se encuentra en una crisis institucional, ética, moral, en donde realmente se han encargado básicamente de administrar para su grupo de amigos, para sus panas, en desmedro de toda la ciudadanía. ¿No? Las 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 intenciones realmente de la prefectura vemos como están totalmente fuera de sintonía de lo que la ciudadanía quiere. Por ejemplo, algo muy criticado, pero que realmente es algo que consternan a los ciudadanos. Invirtieron 500 mil dólares en un mural, ¿no es cierto? Que más allá de que nos guste o no el artista que lo haya construido, gastar 500 mil dólares en un mural y luego 500 mil dólares más en el adecuamiento de la plaza de la república, abajo, para echar una pintadita y cambiada de plantas, ¿no es cierto? Mientras que la provincia está abandonada, me parece que es totalmente injusto y fuera de tono. Y adicionalmente, mientras construían este este mural de 500 mil dólares, nos decían no tenemos plata para atender las vías de la provincia y se inventaron un impuesto de 18 dólares, ¿no es cierto? Nos metieron la mano al bolsillo de los ciudadanos y crearon este impuesto para atender las vías de la ruralidad. Impuesto que no solo que es inconstitucional, porque es una tasa y una tasa es la contraprestación de un servicio y por tanto no es la concepción de lo que quisieron hacer. Entonces, constitucionalmente, jurídicamente, es inviable y nosotros lo vamos a derogar. Y lo vamos a derogar, esta tasa, no solo por ser inconstitucional, ilegal, y no porque nos sobre la plata en la prefectura. De hecho, la plata en esta institución falta. Como en todo lado, en sus casas, en la que los de los que nos están escuchando, en el gobierno nacional, en los municipios, en las prefecturas, la plata nunca alcanza. Pero hay que hacer alcanzar administrando bien. Y cuando no existe corrupción de por medio, la plata sí alcanza. Y hay que hacer alcanzar, hay que ser lo suficientemente creativos y con el conocimiento, Dios mediante, que hemos adquirido durante estos años en la concejalía. De buenos ejemplos y de malos ejemplos que no hay que emular, pues evidentemente se puede hacer una gestión muy interesante desde la prefectura para rescatar Pichincha y hacer que esta provincia que tiene tanto que ofrecer, por fin haga lo que tiene que hacer constitucionalmente, que funcione, que genere vías, que genere productividad, que genere desarrollo, que impulse al agro, que genere industria. ¿No es cierto? Hay que hacer muchísimo desde la prefectura de Pichincha. Por eso, en su momento dijimos, a ver, optamos por continuar lo que nuestra carrera, lógicamente decía, vamos por la alcaldía, o hacemos que una institución que está casi casi abandonada y que debería desaparecer, resurja, ¿no es cierto? Y que comience a funcionar. Yo tengo una pregunta ahí respecto a, se habla mucho siempre de Quito, se ve en la prefectura, pero hay muchísimos cantones más, y tú topas obviamente este mal gasto que había sido el mural y eso, pero enfocarnos solo en Quito. Entonces yo quisiera saber cuál es tu trabajo con los otros cantones de la provincia, porque claro, los otros, las personas que viven fuera de Quito, tienen esa preocupación. ¿Cuál sería tu trabajo en esos otros cantones? Mira, la prefectura de Pichincha tiene que trabajar por los ocho cantones que conforman la provincia, no solamente por la capital. Entendiendo, por supuesto, que la capital, como que la ciudad de Quito, como eje central de la provincia, tiene que trabajar de la mano con los ocho cantones, y de hecho el prefecto, con el liderazgo que debería tener y que lo vamos a impulsar, tiene que trabajar con su consejo provincial, que está conformado por los ocho alcaldes. O sea, el alcalde, el prefecto no trabaja solito. El prefecto tiene que un consejo con los ocho alcaldes para articular políticas públicas en beneficio de toda la provincia, y que el desarrollo de lo que pasa en Rumiñahui no sea exógeno a lo que pasa en la ciudad de Quito, y lo que pasa en Mejía tampoco sea totalmente distante y sin coordinación con lo que pasa en la capital, y lo mismo en Cayambe y Pedro Moncayo, y lo mismo en los tres cantones del occidente de Pichincha, Pedro Vicente Maldonado, Los Bancos, y Puerto Quito. Tienen que tener una correlación y una planificación y una articulación con lo que pasa en la capital, porque lógicamente allí está más del ochenta y seis por ciento de los habitantes que vivimos en esta provincia. Entonces, lo lógico, por supuesto, es que lo que lo que pasa en la una, en el un cantón, tenga correlación con lo que pasa en el otro, y no sean realidades totalmente distintas, sino que existan coordinación entre los planes de desarrollo, entre la planificación, en términos de seguridad, en términos de productividad, en términos de turismo, en términos de vialidad, y ahí hay muchísimo que hacer, muchísimo que hacer, porque las competencias de la prefectura son justamente para eso. Te pongo un ejemplo claro y concreto de lo que estoy hablando. Mira, existe un grave problema de tránsito en la ciudad de Quito, todos lo conocemos, ¿no es cierto? Pero la interconexión entre el Valle de los Chillos, ¿no es cierto? Que el Valle de los Chillos engloba lo que es Rumiñahu y lo que son algunas parroquias rurales de la capital, como Langací, como la Merced, como el mismo Conocoto, ¿no es cierto? Y más allá, ya te vas a Mejía, ¿no? Tiene que tener una correlación en las vías con la ciudad, porque, por ejemplo, el sector del Trébol, donde existe un proyecto súper interesante que está entregado a una constructora de dudosa actuación en el municipio de Quito los últimos años, y hablo expresamente de una constructora que se llama Geinco, yo no tengo pelos en la lengua, ¿no es cierto? Le entregaron a dedo la construcción de esta obra que va, que cuesta más o menos unos 120 millones de dólares, que va desde el Trébol, pasa por un túnel, ¿no es cierto? Y termina en el arbolito. Esta obra, que es extraordinaria porque va a ayudar a descongestionar muchos problemas de tránsito, ¿no es cierto? Lleva paralizada más de dos años por ser entregada a los panas, a los amigos, sin procesos transparentes, y que no han avanzado un solo centímetro de vía de construcción. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener que hacer nosotros para rescatar a Pichincha? Vamos a dar de baja ese proceso contractual, vamos a hacer un cambio en la lógica y en los diseños, porque hemos hablado con gente muy conocedora en términos de transporte público y que nos van a ayudar a financiar, que es con el BID, ¿no es cierto? Y vamos a hacer que, por ejemplo, se incluya un carril exclusivo para el transporte público en esta zona, en este proyecto. Con lo cual, hacemos que desde el Valle de los Chillos, ¿no es cierto? Y todo lo que hayamos hablado que circunscribe el Valle de los Chillos. La gente sube en transporte público y con este carril exclusivo nos unamos en el arbolito a una de las estaciones del metro de nuestra ciudad. Mira qué interesante lo que puede hacer la prefectura cuando articule con lo que pasa en la ciudad. Entonces, llegas a solucionar un problema que es importantísimo, dotando de lo que la técnica nos dice que debería ser, que es apostarle al transporte público en desmedro del transporte privado, y así que la inversión del sector privado, porque los escasos recursos de la prefectura no alcanzan para desarrollar esa obra, ¿no es cierto? La inversión del sector privado, pero tenga que ver con la planificación, tanto de el Valle de los Chillos como de Quito y Solucionas, un gran problema. Eso es competencia en la prefectura, por ejemplo. Ahí me surge una inquietud y es, bueno, este es un mal en realidad de todo el país, no solamente de la provincia, y es la idea de la centralización. Lo bueno sería que, claro, no solamente sea una ciudad, no solamente sea un único sector en el que se desarrolle. Y eso lo digo porque, claro, de todas formas, ¿cuánta infraestructura se necesitaría realmente para que haya una buena conexión entre los valles, digamos, y Quito? ¿Por qué no mejor permitir que otros espacios se desarrollen económicamente, se desarrollen socialmente, y no poner todo en torno a Quito? Sí. A ver, coincido contigo, uno de los principios ejes de mi gestión y de lo que tiene que suceder en la planificación de las grandes ciudades y de la provincia de Pichincha, justamente es la desconcentración y la descentralización. Dentro de la planificación de Quito, por ejemplo, está concebida justamente la generación de centralidades, ¿no? De suerte de que alrededor de las estaciones del metro, por ejemplo, tú tengas todos los servicios, tengas universidades, tengas hospitales, tengas instituciones públicas, de suerte de que la gente se movilice mucho menos y que tenga mayor concentración de servicios dentro de estas centralidades, ¿no? Eso es lo que está planificándose, por supuesto. Pero, más allá de que hay que ir caminando con esta lógica de centralidades, y aquí hay que impulsar el desarrollo en el Valle de los Chillos, hay que impulsar las centralidades en Cumbayá, en todo el sector del Hilaló, todas las parroquias que están alrededor de esta zona, ¿no es cierto? Y una centralidad también en Calderón y otra centralidad en Quitumbe, ¿no es cierto? Pero la ciudad es móvil y no puedes desentenderte de que la gente del Valle de los Chillos, de una u otra manera, trabaja en la ciudad de Quito. La gente de Rumiñahui se mueve a la ciudad de Quito y viceversa. Entonces, hay que generar soluciones a esas problemáticas, más allá de que la planificación, insisto, diga que tengamos que ir centralizando. Entonces, parte de las soluciones viales que tenemos que ir creando, siempre pensando en el transporte público, tiene que venir de la mano a ir conectando zonas para ir disminuyendo este tipo de problemáticas. Y hablo en concreto, por ejemplo, hablando de otra de las vías que vamos a construir nosotros y vamos a mejorar, es la vía Intervalles. Entonces, por ejemplo, hoy por hoy, en una vía de un carril de ida, un carril de regreso, vamos a ampliarlo en determinadas zonas con el mismo peaje que existe ahí, pero destinándolo y trabajándolo adecuadamente, ¿no es cierto? No solamente para que sirva para bachar, sino para que sirva para una ampliación de la vía. Porque la concepción justamente de un peaje es que venga un empresario privado, invierta para que se construya una nueva vía, en este caso una ampliación, y tenga un retorno legítimo a corto, mediano y largo plazo. Estamos hablando de 20, 25 años. Entonces, se convierte en lógica la contribución que uno hace como ciudadano a un peaje porque te han construido una vía. Y eso es un modelo de gestión muy adecuado que nosotros sí lo vamos a poner en práctica, pero de manera transparente, porque si no pasa lo que hemos hablado en este proyecto que va desde el trébola hacia el arbolito, ¿no? Y lo mismo ha pasado, en este mismo ejemplo, con la troncal metropolitana. La troncal metropolitana es otra vía que dejamos de aprobar en el municipio de Quito, que es una periférica que va a ayudar a toda la provincia, ya descongestionarla, ya congestionada hoy por hoy, va a ayudar muchísimo, pero se necesita hacerlo con inversión privada. Ahora le entregaron a una empresa venezolana con cero experiencia en el sector público. ¿Y saben cuánto avanzado eso había? ¿De más de 200 millones de dólares? Nada. No han puesto un solo adoquín, un solo centímetro, kilómetro de construcción o vía asfaltada. No existe, no ha pasado absolutamente nada. Entonces, por eso es que yo hablo de rescatar Pichincha, porque donde vamos hablando de alguno de los temas de competencia en la prefectura y donde topa sale PUS, donde topas existen eficiencias, donde topas existen dudas de posible corrupción. Entonces, esto tiene que acabarse. La prefectura tiene que ser funcional a los ciudadanos, porque si no, mejor, como se decía por ahí, que se elimine, para que continúe como está, ¿no es cierto? Para que no exista un cambio, para que no sirva a los ciudadanos, mejor que se elimine. Claro. Ahora, yo tengo una pregunta. Justamente, hablabas de eliminar el impuesto que ha puesto Paula Pavón, pero ¿de dónde vendría el financiamiento si se quita ese impuesto? Porque realmente, para hacer obra, se necesita un capital constante. Por supuesto que sí, claro que sí. Mira, qué linda pregunta, me permite desarrollar bastante. Con esta tasa, este impuesto vial que le hemos denominado así, ¿no es cierto? Que pagamos todos los que tenemos, hemos hecho un gran esfuerzo por tener un pequeño vehículo, ¿no es cierto? Nos toca pagar 18 dólares que no teníamos presupuestados y más allá de la ineficiencia administrativa, porque vas a pagar la revisión técnica vehicular y dicen, te ha faltado hacer el pago de la prefectura de Pichincha, ¿no? Por falta de generación de un simple convenio que tiene que existir entre la prefectura y la alcaldía para facilitar los pagos. Así de ineficiente resulta la administración actual. Pero más allá de que yo, constitucionalmente, legalmente hablando, la tasa está mal concebida, esta tasa. Entonces, tiene que ser eliminada porque constitucionalmente la tasa es la contraprestación de un servicio público y el pago por la construcción de una vía no es un servicio público. Entonces, desde lo conceptual está mal concebido. Pretendían recaudar más de 6 millones de dólares. Pongámosle 6 millones de dólares para ser concretos. Volvamos a un tema. No vamos a construir murales, ahí tenemos 500 mil dólares. Entonces, nosotros vamos a fiscalizar a rajatabla todos los contratos que resultan ilógicos. Y les pongo ejemplo uno clarísimo. El peaje que todos aplaudimos que lo hayan eliminado y puesto esta tecnología para poder pasar con el free flow que se llama al Valle de los Chillos, ¿no es cierto? Entonces, recauda 12 millones de dólares al año esta vía que está en la Avenida Genaro Miñahui, ¿no es cierto? De los 12 millones de dólares, ¿cuánto creen que pagan al servicio tecnológico del free flow? Tengo entendido que creo que cuesta más 4 millones de dólares. ¿4? 4 millones de dólares. Entonces, si es que somos transparentes y digo, y aquí lo hablo medio en risa, pero en serio, si es que no pensamos en meternos las manos al bolsillo y llevarnos la plata de los ciudadanos, ¿no es cierto? Y no beneficiar a nuestro grupo de amigos, sino que hacemos las cosas bien, ese contrato tiene que eliminarse. No es que vamos a eliminar el peaje, porque parte de aquello sirve para pagar los anillos de Valle de los Chillos, entonces no podemos dejarlo sin financiamiento. Y ahí sería utópico decir que vamos a eliminar, sería populista decir, vamos a eliminar ese peaje del Valle de los Chillos. No se lo puede hacer, ¿por qué? Porque sirve de repago para pago del anillo vial a la CAF. Ok, pero evidentemente hay que poner los costos que verdaderamente cuestan. No vamos a gastar de 12 que cobramos, 4 en ese peaje. La lógica nos dice clarísimo que eso no hay que hacer, porque de paso, ni siquiera con ese pago, de los 4 estamos financiando el mantenimiento de la vía, la cobertura de los baches, de las grietas que se generan, y del mantenimiento que se genera en esa vía. Entonces eso es ilógico. Te entiendo. Y los recorreros. Los otros 4. Entonces solamente en esas dos cositas, ay, te sumo uno más, están gastando en este instante más de un millón de dólares en pichincha comunicaciones para campañas publicitarias en época electoral. Entonces, si es que no administramos mal, la plata se alcanza, insisto. Entonces ahí hemos puesto 4 millones de dólares del peaje, un millón de dólares en el mural, y el millón de dólares en comunicación. Ahí estamos. Ahí están esos 6 millones de dólares que recaudaríamos, que nosotros eliminando, sí vamos a poder hacer lo que se tiene que hacer en beneficio de los ciudadanos. Le recordamos a la audiencia que estamos en Cruces de Palabras con Eduardo del Pozo, candidato a la prefectura, por, creo. La alianza va por ti. Alianza va por ti. En la que está creo, por supuesto. Sí, claro, está creo. Algo que sí me gustaría preguntar es, bueno, mucho estamos hablando de la vialidad, pero claro, tomando en cuenta que Pichincha también tiene zonas rurales, también tiene zonas finales y todo eso. Claro que sí. Yo estaba escuchando una de las entrevistas que habías hecho por otros medios, si ahí mencionabas lo de la desnutrición infantil, de manera puntual, porque en esa entrevista no la abordaste, de manera puntual, ¿cómo piensas resolver este problema? O al menos, ¿cómo mitigarlo? Ayudar a disminuir. Mitigar es la palabra correcta. Mira, Pichincha es la segunda, pese a que tenemos la capital aquí, es la segunda provincia con mayor cantidad de niños con desnutrición crónica infantil. Y esto se da focalizadamente en algunos sectores de la provincia, principalmente en las zonas rurales, principalmente en Pedro Moncayo, en Cayambe y en Mejía. Entonces, esto se da no porque exista una falta de empleo en determinadas zonas, porque Pedro Moncayo y Cayambe tienen una mucho menor tasa de desempleo que el resto de la provincia de Pichincha, porque están focalizados dos productos de agrícolas que han generado mucho empleo, como las rosas, por ejemplo. Entonces, eso se da por falta de conocimiento de los ciudadanos de en qué consiste una buena nutrición y entender justamente que un niño que tiene una buena alimentación los primeros cinco años de su vida va a ser un niño que después sí entiende lo que pasa en la escuela, sí aprende, va al colegio y después desmediatamente a la universidad y genera un empleo. Pero en ese sentido, como prefectura, ¿qué es lo que está pasando ahorita? Que desayunan papa, almuerzan meyoco y meriendan papa. Entonces, ahí hay que intervenir porque el futuro de los niños definitivamente tiene que estar focalizado en una buena nutrición para que después tengan un desarrollo adecuado. Entonces, dentro de nuestro plan de políticas sociales, nosotros vamos a volver a aplicar proyectos sociales que sí han funcionado porque la política no hay que reinventarse nada, ¿no? Hay que agarrar lo que sí ha funcionado y ponerlo en práctica. ¿Qué sí ha funcionado como política social en gobiernos anteriores, en municipios como el de Quito, que también han funcionado algunas cosas, se aplicaba, por ejemplo, los famosos guaguacentros, guarderías del día, ¿ya? Entonces, ¿qué permites una guardería del día a costo cero? Permites, por ejemplo, que las madres, que también es otro tema que hay que impulsar desde la prefectura como política pública, tratar de disminuir la diferencia entre la generación de ingresos, principalmente a las madres y la brecha que existe entre ingresos entre hombres y mujeres. Entonces, con este tema de los guaguacentros o guarderías infantiles o como les pongamos, efectivamente, las mujeres van a poder salir a trabajar encargando a sus guaguas y que evidentemente están bien alimentados. Pero fuera de aquello, también hay que generar programas de loncher escolar, específicamente en zonas rurales donde se necesita que los niños salgan de esta gran problemática y que tengan una buena nutrición. Entonces, hay que intervenir muchísimo. Y también, ¿no? no solamente son con los niños, sino también, por supuesto, con los adultos mayores que también una de las causas de muerte más importantes que nadie le ha parado es la inanición. Y la inanición es justamente el no nutrirse adecuadamente. Es la misma problemática pero en distintas edades. Entonces, hay que intervenir muchísimo con programas sociales. Pero para tener esos programas sociales también necesitas trabajar con la empresa privada para poder generar recursos, liberar recursos que te permitan acceder a la construcción de vías rurales, a acceder a temas sociales con esos recursos para poder hacer que la ciudad en general, la provincia, funcione, ¿no? Entonces, ahí tenemos un plan importantísimo en términos de políticas sociales, en términos de desarrollo productivo, en términos de vialidad, en términos culturales. Hemos generado un plan para rescatar Pichincha que tiene muchísimas posibilidades de cosas aplicables que ya han funcionado y que no es que nos lo estamos inventando. Y Eduardo, ya para finalizar que ya estamos cortos de tiempo, tú hablabas bien de temas culturales y falta de identidad y de unión en la provincia de Pichincha con los ocho cantones. ¿Qué haría tu administración para generar este tipo de identidad que representa la provincia? Varios son los ejes que nosotros vamos a establecer en la prefectura. Uno de los más polémicos es el tema de seguridad, por ejemplo. Nosotros sí vamos a intervenir en seguridad y ese es otro tema y el siguiente es el tema de identidad, que es generación de cultura. Y este tema es indispensable porque yo lo digo con mucha, con sana envidia a otras provincias. Por ejemplo, gente de Manaví dice, yo soy manaba de corazón, pero no se sienten pichinchanos. Exacto. Aquí nos sentimos, yo me siento quiteñísimo, lo digo con cariño, acabamos de pasar fiestas de quite y todos cantamos la guaraya, el chulla quiteño, ¿no es cierto? Y nos subimos de chiva y hacemos el canelazo, pero no nos sentimos pichinchanos. Y entonces, ahí tenemos que generar identidad, tenemos que generar apropiación. ¿Cómo lo haría él? Entonces, no solamente que hay que generar una agenda cultural trabajando con todos los actores que generan espacios culturales, recientemente, por ejemplo, estábamos reunidos con jóvenes que se dedican al arte urbano, al freestyle, ¿no? Entonces, hay que trabajar con ellos para potenciar este talento que existe en las calles, para potenciar el talento que tienen nuestros jóvenes, para ojalá de allí sacar, ¿no es cierto?, talentos a nivel mundial. ¿Por qué no soñar y embolar lo que pasa en Medellín que con apoyo institucional, municipal, provincial, logran, ¿no es cierto?, que jóvenes que tienen talento en términos musicales o artísticos salgan al mundo entero y generen un cariño por su ciudad, por su provincia. Nosotros lo vamos a hacer, pero también tenemos que generar una agenda cultural, también tenemos que generar una agenda que haga que conozcamos lo que ha pasado en nuestra historia, lo que somos y hacia dónde vamos, que conozcamos lo que pasa en nuestros cantones, que nos sintamos propios cuando vayamos a Cayambe o a Mindo o a Pedro Moncayo o a Rumiñao y que nos sintamos que somos propios. Sí, perdón Eduardo que te corte porque justamente la gente considera que irse a Cayambe es irse a otra provincia, entonces, no sé, tal vez crear algún tipo desde la señalética de decir esta es la provincia de Pichincha, ¿qué piensa hacer su administración? Este es un plan global, desde generar otra vez identidad, cariño a lo que somos, desde empezar explicando cómo se conformó nuestro escudo, cuáles son nuestros colores, dónde nomás estamos, los inicios, el ingreso y las salidas de la provincia, generar una agenda turística que permita no solamente pensar en el extranjero que está muy bien para que se queden de 1.3 días a 2 o 3 o 4 o 5 días aquí en Pichincha, ojalá, ¿no es cierto? Pero si no, también pensar en el turismo interno, de suerte que cuando se venga un feriado, ¿cierto? No solo estemos pensando en irnos a las costas ecuatorianas que son una maravilla, ¿no? Sino quedarnos aquí en Pichincha, conocer las maravillas que tenemos dentro de nuestra provincia y tengamos que potenciar a través de turismo comunitario para que sean las personas del sector a donde vamos a ir las que saquen ese rédito económico y articulen con la provincia en general. Es decir, aquí hay que aplicar un plan a corto, mediano y largo plazo, ¿no es cierto? Que involucre y genere un solo todo, ¿no? Un programa en términos turísticos, un programa en términos de desarrollo productivo, un programa, una planificación en términos de seguridad, porque no podemos hablar de turismo, de identidad, de paseos, de demás, si no tenemos seguridad y nosotros sí vamos a invertir en seguridad, ¿no es cierto? Y por supuesto, lo que finalmente luego de los cuatro años queremos hacer que pase es que esta palabra pichinchano tenga sentido y la digamos, ok, vean, yo soy pichinchano. Amigos y amigos que nos escuchan, hemos llegado ya al final de este, de nuestro programa Cruce de Palabras con el candidato a la prefectura, Eduardo del Pozo, gracias Eduardo por estar aquí y conversar con nosotros estos minutos. Encantadísimo, siempre a las órdenes, nos quedó corto el tiempo para hablar de todo lo que podríamos hacer por esta hermosísima provincia, pero tengan la certeza de que quien les hable, Eduardo del Pozo, tiene el conocimiento, la experiencia, ha aprendido, se ha equivocado también por supuesto, pero de esos errores se aprenden y estamos listos y dispuestos para llegar a esa prefectura a rescatarla, a trabajar por todos con las manos limpias, trabajando absolutamente por todos los sectores de nuestra querida provincia de Pichincha, no solamente con los amigos y los panas, que la corrupción quede desterrada, ojalá y por fin, de una vez por todas de la provincia de Pichincha y trabajemos en nuestra identidad, en la seguridad, en el desarrollo de nuestra provincia que tiene muchísimo, muchísimo, muchísimo potencial y que lo podemos explotar, pero lo podemos hacer siempre y cuando lo hagamos todos juntos, si no, solito, no alcanzamos, así es que vamos a necesitar de todos en estas elecciones. Muchas gracias amigos, éxitos de Eduardo en lo personal y profesional, esto fue Cruce de Palabras y gracias por su sintonía, nos vemos una próxima. Gracias, Gracias.